El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, anunció el inicio del desarme de autodefensas y el retiro de barricadas en la región de Tierra Caliente de Michoacán. Se reanuda el registro de personas para los cuerpos de defensa rurales, ambos puntos a lo que nos está llevando es al desarme, que tendrá que ser ya en las próximas semanas y a quitar ya las barricadas. Castillo Cervantes dijo que el próximo 5 de abril se reabrirá en la región de Tierra Caliente el registro de armas para las guardias rurales y a partir de ese día toda persona que sea detenida con armas no documentadas será consignada ante las autoridades. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. La Procuraduría General de la República informa que la tarde de este viernes cumplimentó una orden de localización y presentación al señor José Jesús Reina García, secretario de Gobierno del Estado de Michoacán. En un comunicado oficial, la dependencia explicó que la citada orden de presentación en contra del exgobernador interino del Estado de Michoacán deriva de una investigación que realiza la PGR. La noche de este viernes, Reina García se encuentra rindiendo declaración ante el Ministerio Público de la Federación en las instalaciones de la Procuraduría General de la República. Por la mañana, el secretario de Gobierno asistió a una reunión con ediles de todo el Estado realizada en Casa de Gobierno y encabezada por el mandatario estatal Fausto Vallejo Figueroa. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. La inseguridad, la recesión económica y la especulación de las personas sobre las reformas estructurales originaron que en Michoacán, el último trimestre del 2013, la venta de bienes raíces se desplomara a más de un 30%, reconoció en Morelia Marta Ramírez Gallegos, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Aquí Michoacán tiene muchísima demanda, digo, tiene mucha oferta, muy poca demanda. El Michoacán bajó muchísimo, un porcentaje, no lo sé, pero me estaban comentando que creo que bajó hasta el 30% de un 100%. En el marco de la toma de protesta de la mesa directiva de la ANPI de Morelia, Ramírez Gallegos dijo que esta problemática no específica de Michoacán, impactó en todo el país, principalmente en estados del norte, donde dejó pérdidas económicas millonarias. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Los sabores y olores de la gastronomía michoacana inundan los jardines del Centro de Convenciones de Morelia, con el onceavo encuentro de cocina tradicional, Sabores de Cuaresma, que se lleva a cabo del 4 al 6 de abril. Participan 55 equipos de cocineras tradicionales que elaborarán más de 300 platillos de las 7 regiones del Estado. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Benedicta Alejo, cocinera tradicional de San Lorenzo, es toda una institución en su materia. Su sazón y el corazón que pone en sus guisos le han dado el reconocimiento internacional. Ha participado en 10 encuentros de cocina tradicional y en cada uno de ellos ha resultado premiada. Y siguiente año en Pascuaro también me gané este premio, dos premios, uno de puesto y uno de mejor platillo. Y ya hasta aquí sigue ella en Morelia y cada año, cada año gano. Hasta ahorita que estoy aquí ahora, no sé quién sabe, pero de 10 encuentros, todo me he ganado. En el décimo primer encuentro de cocina tradicional, instaló su puesto, en el que ofrece una variedad de sabores exquisitos para deleitar los paladares más exigentes. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. El gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, anunció una propuesta de reforma contundente y con dientes que permita que la Auditoría Superior de Michoacán actúe con autonomía e imparcialidad. Sí tiene autonomía, sí tiene autonomía, pero es una autonomía parcial. Y viene con dientes. Entonces debe de ser contundente, viene con dientes. En entrevista, el mandatario michoacano dijo que de ser aprobado por el Congreso, esta ley permitirá a la Auditoría Superior de Michoacán actuar sin presiones ni chantajes en la supervisión del ejercicio de los tres poderes del Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Los normalistas de Tiripetío bloquearon distintas vialidades de Morelia, la avenida Ventura Puente frente a Secretaría de Finanzas y las calles de Andrés Quintana Roo y Corregidora, así como la avenida Ciervo de la Nación frente a la Secretaría de Educación. La acción que desquició a los morelianos que viajaban en sus autos o transporte público y quienes tuvieron que bajarse para caminar y llegar a sus compromisos, fue en forma de presión de los jóvenes normalistas para que no se reduzca la matrícula en las normales y se mantenga el promedio de 6.0 para ingresar. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Confirman alcaldes michoacanos que tras el anuncio de la Federación del Desarme de los Autodefensas, disminuyó la presencia de personas armadas y retenes en sus municipios. Por ejemplo, ahorita que nosotros nos vinimos en la mañana, ya los grupos, las barricadas no están tan nutridas, o sea, dos, tres gentes que están allí en las barricadas, ya no te retienen, no hay el reten que te puedan preguntarte a dónde vas, de dónde eres, a qué te dedicas, ya no. Entonces ahorita como que ya se está suavizando, se está, sí, despresurizando la situación. Mientras la alcaldesa de Huétamo, Dalía Santana Pineda, está de acuerdo con la presencia de los autodefensas en sus municipios, porque aseguran que disminuyó la inseguridad, el alcalde de Cotija, Alberto Contreras, aplaude su desarme. Con la intención de arrancar actividades el próximo 30 de abril en la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos de Michoacán, COFEM, el director Zeus Rodríguez Miranda afirmó la Expoferia cuenta este 2014 con un Consejo Ciudadano que transparente el uso de los recursos. El esquema ahora de esta nueva edición es, hay un comité ciudadano, un comité que se está integrando precisamente para que no sea a decisión solamente del director. De hecho, ya el director obedece a este comité. Añadió, las personas que lo integran están siendo encabezadas por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, la iniciativa privada y delegaciones federales. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Ciudad Hidalgo abrirá sus puertas para la edición 28 de su Feria de la Conserva 2014, en la que se ofertarán 7 toneladas de su producto del 13 al 27 de abril. Este año se espera aproximadamente una producción para esta feria de 7 toneladas, con una derrama económica directa tanto para los productores como para las personas que venden la materia prima alrededor de 700 mil pesos. La dulce tradición, que lleva más de 100 años siendo parte de las familias de Ciudad Hidalgo, busca fortalecerse para promover sus productos a nivel nacional. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Analiza el gobierno de Sinapecuaro, Michoacán, la forma de ayudar a Ernesto Guevara, de 22 años, joven que a través de las redes sociales denunció que su mamá realiza actividades ilícitas y pertenece al grupo delictivo de los Caballeros Templarios. En entrevista, el alcalde de Sinapecuaro, Dagoberto Mejía Valdés, confirmó que Ernesto vive junto con su familia en la cabecera municipal y que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional ya hizo contacto con él para iniciar las investigaciones correspondientes y comprobar la veracidad de la denuncia, misma que no ha sido presentada judicialmente. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz.